Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, hoy estamos un poquito lejos de casa, hemos subido hacia el Comabona, que es justo lo que se ve aquí detrás ahora, ¿vale? Que ya lo hemos hecho, y ahora ya estamos de vuelta hacia, bueno, vamos a hacer otro pico, ¿vale? Creo que vamos a bajar hacia un refugio que hay justo por aquí detrás, pero bueno, luego creo que toca volver a subir. Es una segunda cima, que está justo allí detrás, que se verá ahora, que es, bueno, eso, lo que se ve justo ahora, la cima del fondo, ¿vale? Después ya es todo bajada hacia dirección, bueno, saldas y todo el rollo, que hemos dejado el coche por allá abajo. Y bueno, justo aquí detrás, ahora se verá también, pues está el Pedraforca por aquí detrás, ¿vale? O sea que, bueno, bonito día, bonitas vistas, y nada, o sea que voy a continuar, que estos se han ido, y no quiero dejarlos muy, que me dejen muy lejos. Venga, hasta luego.